Hoy quiero hablaros de los mejores alimentos para limpiar tu hígado. Aunque tu hígado no esté necesariamente sucio ya que no es un almacén de toxinas, su principal función si es neutralizar toxinas, venenos y productos químicos pero no almacenarlas a no ser que tengas hígado graso ya que entonces esas toxinas serán almacenadas en las células grasas. Cuando el hígado se inflama puedes desarrollar cirrosis lo que puede hacer que el hígado pierda su funcionalidad y provoque muchos problemas de salud. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los mejores alimentos para restablecer la función completa de tu hígado y conseguir que el hígado sea capaz de desintoxicar al más alto nivel. Y si me regalas un like y comentas mejoras mis niveles débil y ruina. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. En primer lugar quiero comentar un poco por encima cuáles son las diferentes funciones del hígado ya que posee la capacidad de eliminar tóxicos, producir la bilis que es una especie de detergente que te ayuda a disolver y extraer los nutrientes de las grasas. Tu hígado es el principal productor de algo conocido como factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, el IGF1 que regula los efectos de la hormona del crecimiento, vaya es como una extensión de la hormona del crecimiento y ayuda a quemar grasa, ayuda a construir músculo y hueso y también puede ayudar a utilizar tus reservas de grasa almacenadas como combustible. El hígado también es el encargado de producir junto con los riñones la forma activa de la vitamina D que por cierto en realidad actúa como una hormona en el cuerpo aunque se la clasificó en un principio como una vitamina y así la conocemos. El hígado también es el encargado del metabolismo del colesterol que es una pieza clave en la producción de gran cantidad de hormonas muy importantes. Además, el colesterol no puede viajar bien por la sangre así que tu hígado lo empaqueta en proteínas para que pueda ser transportado allí donde se necesitan las células. Vaya, el hígado actuaría en este caso como una oficina de correos en el sentido de que empaqueta con proteínas el colesterol para enviarlas a todo el cuerpo en la forma que conocéis como HDL colesterol. Vamos, para que veáis lo importante que es vuestro hígado apuntar que lleva a cabo más de 500 funciones diferentes. ¡500! Ahí es nada. Antes de hablar de los alimentos que limpian tu hígado deciros así muy esquemáticamente que los síntomas de que algo no anda bien en tu hígado serían picor en todo el cuerpo, otra sería que tu piel y el blanco de los ojos se vuelve amarillos, es la llamada ictericia, lo siguiente sería letargo y dolor de articulaciones, sentir náuseas o tener piedras en la vesícula. Dicho esto pasemos ya a los mejores alimentos para sanar tu hígado. El número 1 serían las verduras crucíferas como son las coles de Bruselas, la col rizada, el brócoli, la rúcula, las hojas de mostaza, los rábanos o la coliflor que son todas crucíferas muy ricas en un componente natural llamado sulforafano. El sulforafano ayuda a desintoxicar y desinflamar el hígado lo que lo convierte en una sustancia importante para la protección hepática. Comer estas verduras crucíferas ricas en sulforafano puede mejorar tu hígado hasta el punto de obtener una mejor función hepática en tan solo dos semanas. Si agregas a tu dieta brotes de crucíferas estarás obteniendo una gran cantidad de sulforafano, especialmente cuando son brotes de rábano o hojas de mostaza o rúcula que son muy fáciles de agregar a la ensalada y podrás así consumirlo en crudo ya que el sulforafano se destruye con el calor de modo que al cocinar el brócoli o la coliflor se pierde ese aporte de sulforafano que sí que obtenemos en crudo añadiendo los brotes a la ensalada. Personalmente me gusta mucho la rúcula con su delicioso sabor a nuez y los rábanos fresquitos y algo picantes y los pongo en la ensalada así que eso me aporta mucho sulforafano. También he comenzado a hacer chucrut en casa que aporta el sulforafano además de muchos probióticos. En segundo lugar está el ajo que es un producto cargado de compuestos de azufre que son de gran ayuda para desintoxicar el hígado además de como ya sabéis actuar como antibiótico natural lo que lo hace antibacteriano, antifúngico, antiviral y es muy bueno para eliminar la grasa de tu hígado. El ajo es uno de esos alimentos con muchas propiedades ya que es también antiinflamatorio, es antioxidante y se le atribuyen propiedades anticancerígenas. El alimento número 3 para el hígado es la cúrcuma cuyo compuesto activo es la curcumina. La curcumina tiene mucho potencial para reducir la inflamación. Debéis saber que el hígado es muy resistente y tiene la capacidad de regenerarse a no ser que esté completamente destruido. Solo necesita un poco de sí mismo para funcionar y muchas personas sobreviven con tan solo una parte de su hígado funcionando, lo cual, no me diréis que no, es bastante sorprendente y lo convierte en el órgano más robusto de nuestro cuerpo. La cúrcuma puede desintoxicar de metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio e incluso el arsénico. La cúrcuma ayuda en la reparación y regeneración de la función hepática. La cúrcuma está muy estudiada por su capacidad para disminuir la grasa en el hígado por lo que si lo combinas con una reducción en el consumo de hidratos de carbono mejorará la salud de tu hígado. En cuarto lugar está la remolacha. Siempre se ha sabido que la remolacha ayuda a desintoxicar el hígado. Los fitonutrientes de la remolacha pueden ayudar a activar la liberación de sales biliares y son hepatoprotectores lo que significa que protegen las células del hígado y pueden reducir significativamente la inflamación en el hígado. En quinto lugar están las setas ¿Qué tienen de bueno las setas para el hígado? Pues parece ser que los compuestos fenólicos, triterpenos, polisacáridos y péptidos que contienen las setas son las principales clases de compuestos que pueden ser responsables de su actividad hepatoprotectora. En sexto lugar están los aguacates que son geniales para ayudar a reparar y estabilizar el hígado. Solo deciros que durante un estudio clínico los aguacates demostraron una actividad supresora de lesiones hepáticas extraordinariamente potente. En este estudio se aislaron cinco compuestos activos del aguacate. Se verificó su estructura y se comprobó que todos eran derivados de ácidos grasos. Y en séptimo y último lugar, aunque no por ello menos importante, os recomiendo el aceite de oliva virgen extra ya que aunque yo lo consumo en gran cantidad, es lo que tiene haber nacido en España, tan solo una cucharada en tu aliño para ensaladas puede producir mejoras en las enzimas hepáticas. El aceite de oliva virgen extra reduce la grasa en tu hígado, mejora la sensibilidad a la insulina y es un potente antiinflamatorio. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías las propiedades hepatoprotectoras de las crucíferas? ¿Tomas aguacate o aceite de oliva de forma regular? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase me encanta el aguacate, eso lo hará muy especial para mi pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el mejor alimento probiótico que no es el yogur, que si no lo hubieses visto todavía aquí arriba te dejo el enlace para que lo abras en una pestaña nueva y lo veas dentro de un minutito. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Oleira Yanez que nos cuenta como produce en casa el chucrut que os aconsejo leer el comentario para ver si os animáis a prepararlo vosotros también en casa y obtenéis todos sus beneficios. Gracias por tu comentario, un fuerte abrazo. Y Profnut Lick que nos comenta desde Uruguay que hay que leer las etiquetas de los yogures para ver si contienen o no probióticos y se queja de la falta de regulación en su país. Aquí en la Unión Europea está bastante regulado y de hecho hace algunos años hubo marcas de yogures que tuvieron que cambiar el nombre y la publicidad de alguno de sus productos. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el intestino permeable y su solución. Siete partes tiene hoy, creo. Siete.